Oración milagrosa para una noche llena de paz. Amado Dios de amor y misericordia, en esta noche vengo ante ti, buscándote como refugio, como el lugar seguro donde puedo descansar. Hoy me presento ante tu presencia con el deseo profundo de encontrar paz, esa paz que sólo tú puedes dar, esa paz que llena el corazón y calma toda inquietud. En medio de la quietud de esta noche, quiero abrir mi corazón y entregarte cada pensamiento, cada preocupación, cada temor que pueda estar rondando en mi mente. Padre amado, en esta noche anhelo soltar todo aquello que me impide descansar, todo peso que he cargado durante el día y cada cosa que ha robado mi tranquilidad. Te pido que seas tú, Señor, quien tome cada carga y transforme mis ansiedades en paz, mis dudas en confianza y mis temores en seguridad. Tú eres mi refugio, Señor, tú eres la roca firme en la que me sostengo y el escudo que me protege. Que en esta noche tu presencia rodee mi ser y tu amor inunde cada rincón de mi vida. Oh Dios, sé que en ti puedo encontrar consuelo, porque tu amor es perfecto y tus promesas son verdaderas. En tu palabra, me das la seguridad de que tú estás conmigo en cada momento y que nunca me abandonas. Me aferro a las palabras de Jesús cuando dijo, la paz os dejo, mi paz os doy. Esta noche, quiero recibir esa paz en mi vida, quiero sentir cómo fluye dentro de mí y cómo me envuelve, llenando cada espacio y calmando cada pensamiento. Padre Celestial, sé que no estoy solo. Aunque los problemas y las preocupaciones puedan parecer grandes, sé que tú eres más grande que cualquier situación. Ayúdame a recordar que nada es imposible para ti y que no hay situación que escape de tu control. Que cada pensamiento inquieto se apague con la certeza de que tú, mi Dios, cuidas de mí, que me amas y que siempre estás dispuesto a escuchar mis oraciones. Esta noche, te pido un milagro de paz, Señor. Que mi mente se serene, que mi corazón se calme y que mi espíritu encuentre descanso en ti. Te entrego cada pensamiento de ansiedad, cada recuerdo que perturba mi descanso, y cada preocupación por el futuro. Te pido que seas tú quien cuide de mi vida, de mis seres queridos, de cada aspecto de mi existencia. Que pueda confiar plenamente en que, aunque yo duerma, tú sigues trabajando, tú sigues cuidando de todo lo que me importa. Te pido también por cada persona que esta noche necesite tu paz, por aquellos que no encuentran descanso, por los que están llenos de tristeza o preocupación. Derrama tu paz sobre ellos, Señor. Que sientan tu presencia en este momento, que sientan tu abrazo amoroso y que puedan descansar en tu fidelidad. Esta noche, Señor, te pido que llenes mi vida de paz, que renueves mis fuerzas y me permitas despertar mañana con un espíritu renovado. Que tu amor me rodee como un manto protector, y que el milagro de tu paz me acompañe en cada momento. Te agradezco, Dios, porque sé que escuchas mi oración, y porque en tu amor encuentro la paz que mi alma anhela. En el nombre de Jesús, Amén.